Música Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Fue por ser tu cumpleaños que las cantamos a ti Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Fue por ser tu cumpleaños que las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mirad que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la junta ya se me dio Y a los pajarillos cantan, la junta ya se me dio Música Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Fue por ser tu cumpleaños que las cantamos a ti Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Fue por ser tu cumpleaños que las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mirad que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la junta ya se me dio Y a los pajarillos cantan, la junta ya se me dio Música 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 Música